jugaditas en el congreso estarían frenando el trámite de la reforma laboral el debate de esta iniciativa quedó para la próxima semana cuando se definirá si pasa a votación o no el articular el trámite de la reforma laboral en la cámara de representantes lo avanza como el gobierno quiere ya que apenas culminó la etapa de impedimentos y cuando se alistaba para definir la ponencia que pasaría revisión de los artículos se tuvo que aplazar nuevamente el proceso por parte de por a menos de tres meses de que acaben la primera parte de este periodo legislativo y con tres debates pendientes uno en cámara y dos en senado el ambiente en el congreso no parece ser el mejor y la posibilidad de que se hunda esta iniciativa son cada vez mayores puesto que cada vez se radican más proposiciones e impedimentos y la estrategia de falta de código se aplica con más frecuencia por ahora las cosas van en que el próximo lunes 23 de septiembre se deberá decidir si se archiva se hunde o pasa votación el articulado impulsado por el ministerio del trabajo que no logra convencer pese al fuerte lobby que viene realizando en las sesiones plenarias y las invitaciones de los coordinadores ponentes a que se surta el debate maría fernanda carrasca representante que lidera el trámite de la laboral en cámara aseguró que los opositores al proyecto se han pasado la jugadita en jugadita y que esto se ha convertido en un palo en la rueda a tal punto que la sesión del pasado miércoles 18 de septiembre se tuvo que aplazar con parte de acuerdo después de los impedimentos ahora estamos por escuchar las ponencias viene la ponencia archivo la ponencia negativa y luego la ponencia mayoritaria que es la positiva pero no hemos podido avanzar porque se la han pasado de jugadita en jugadita empezamos la semana con una proposición sobre venezuela cualquiera diciéndonos que íbamos a ver quiénes eran los que estaban con los derechos y quiénes no quienes estaban con la democracia y quienes no cortó carrasca hola de impedimentos uno de los datos llamativos en el private balance de lo que va corrido de la reforma laboral tiene que ver con los 126 impedimentos que se erradicaron y las 387 proposiciones que deberán ser tenidas en cuenta para lo que viene y suman presión al debate en la plenaria puesto que podría traducirse en más lentitud para un trámite al que cada vez le queda menos tiempo la ministra de trabajo gloria ramírez contó que hubo cuatro recusaciones que fueron enviadas ya la comisión de ética tenemos 387 proposiciones y hemos avanzado con la exposición de la ponencia de archivo y de la proposición de archivo ya la próxima semana serán votadas y entraremos ya la reforma mayoritaria que es la reforma de debate de esta reforma laboral que requiere el país ramírez ríos agregó que esta reforma tiene protección al trabajo familiar esta reforma tiene la posibilidad de que con el contrato agropecuario los trabajadores del campo accedan a la seguridad social esta reforma tiene claramente estipulado en los procesos de reconversión laboral tiene contratos especiales se estabiliza es decir es una reforma que formaliza también tanto el ministerio del trabajo como los ponentes de la laboral insisten en que este proyecto es necesario para garantizar la tecnología laboral a millones de colombianos razón por la cual no se puede volver a un día sin embargo para los empresarios hay muchos elementos por revisar partiendo en las alzas en los costos laborales que podrían terminar favoreciendo la informalidad máxima en estos tiempos de desaceleración